Quisiera decirte tantas cosas Pero ya se, el amor es así Para, 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 para un lado Sé que no debo decir Lo que dicta mi emoción Siento que gustas de mí Y no sé por cuál corazón Los celos me están matando Quiero estar cerca Y mi amor te está esperando Yo te quiero ver feliz Ay, 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 ay Si pudiera decirte una palabra salgando Y yo sin poderte hablar Ay, 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 ay Y yo sin poderte hablar Ay, 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 ay Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Hasta el fin como si nada Y yo sin poderte hablar Por la luna, por la luna Y yo sin poderte hablar Por la luna, por la luna